... Volvemos después de la tanda institucional y recién recordábamos el mundial de 1978 y tenemos en línea a alguien que fue protagonista de ese mundial precisamente campeón del mundo a la selección de César Luis Menotti y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a uno de los últimos wins si no el último win izquierdo que tuvo el fútbol argentino me estoy refiriendo a Oscar Ortiz Oscar Ortiz, Roberto Alonso te saluda ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, bravo Cristian Sustán me pedí algo estoy escuchando muy poco ya no me acuerdo Oscar, ya tratamos Cecilia de subirte el retorno así nos escuchás Sí, pues no, no escuché nada algo de jurín nada más Sí ¿Nos escuchás ahora mejor? A vos sí te escucho pero no sé quién estaba hablando recién Bueno te decía Oscar que en la presentación que te hacía nos recién estuvimos recordando precisamente por el 24 de de marzo aquel campeonato del mundo del 78 de que vos fuiste protagonista y yo decía de que fuiste uno de los últimos wines si no el último wines izquierdo que pasó por el fútbol argentino y vaya si fuiste importante no solamente en la selección nacional sino también en todos los equipos que jugaste empezando por San Lorenzo Gremio River Huracán y terminando en Independiente ¿cómo estás hoy alejado del fútbol y bueno recordando aquella aquella epopeya que tuvieron en el año 78 no me estás hablando de la selección que se ha jugado bajo la dictadura eso ¿no? ¿sí? exactamente exactamente recordamos eso porque precisamente se jugó bajo la dictadura militar y ustedes fueron un poco este conejitos de India ¿no? diríamos porque jugaban al fútbol y no estaban enterados de lo que estaba pasando lamentablemente en nuestro país en ese momento la mayoría de nosotros nadie de nosotros sabía lo que naturalmente pasaba así lo que han realizado grandes pero después de la muerte entonces después uno no está enterado yo digo que mucha gente también que por ahí sabía más gente que ha trabajado en la comunicación lo que sea le digo no han hecho todo eso pero nosotros no no sí hablamos con nosotros nunca sabíamos así lo que le pasó seguramente el problema de la razón no fuera que la razón sí lamentablemente uno lo toca a Juanjo que también se jugó si algo fue fuerte también se jugó el mundial y donde Argentina jugó en el año 32 cuando los chicos se estaban matando también sí es decir que si tomamos como medida lo que pasaba lo que pasó también en la Malvira todo eso también se jugó al control y bueno este el futuro tapa muchas cosas como pasa en este momento en nuestro país es decir no no le echemos todas las cosas a la culpa a la pandemia Argentina viene hace 20 30 50 años más entonces todo esto que pasa ahora estamos diciendo muchas veces cuatro años atrás hace muchos años y cada vez y cada vez lo que yo veo es que cada vez estamos peor no solamente por la pandemia sino por los abusos por la gente que muere de casa y todo eso por todo lo que pasa en el país no solamente por la gente que es mucho más en la economía que la salud en la salud pero estamos mal en todos los aspectos el tema de la vacuna lo que le ves al fondo lo que le ves a calle de lo que se o el aprecio de de lo va para separar para semana fanta para todo 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 está mal que está ahí la gente le digo por eso la gente no quiere eliminar la televisión porque me pasa conmigo y me dice porque mira esto y bueno pero uno ve televisión le digo y terminas le digo más le digo y bueno hay uno pero otras cosas le digo y la gente es de fondo porque te digo no quiere ver más que las otras que te dije te saco un poco del tema social y demás para para entrar en lo que lo que es el fútbol aquel paso por River y y alguien como vos que que siempre dijiste que no era jugador de fútbol sino que a vos te gustaba jugar a la pelota si en realidad yo fui yo fui siempre un jugador de pelota le digo no fui un profesor profesional este no me gustaba partezar mucho le digo lo lo hice para seleccionar un poco le digo pero en realidad arranqué muy joven y me retiré muy joven a los 29 años le digo pero es decir este tres veces tuve para para venir a a a a a para ir a probarme pero cuando uno va conmigo yo decía que no el es decir que el es decir mucho que ver con que yo haya jugado al fútbol pero en mi caso personal le digo yo no no fue un personal pero no no personal que no que no no es decir título quien decretó para decirlo de alguna manera la desaparición de los güeyes en el fútbol argentino a tu criterio car pero eso no mira no no pasa solamente con los güeyes pasa que tampoco hay una cara de punta no hay el clásico 10 te acordás que yo me acuerdo cuando yo llego a river me encuentro con que estaba estaba como número 10 alonso se había ido a francia pero por su lugar el víctor no sé si tenía sabela tenía tapia tenía morosito y que tenía 45 jugadores atrás es decir por eso que sólo decía a su compañero que es muy difícil llegar a rivera como yo nunca le dé importancia al fútbol como profesional entonces los jugadores y que no me hice problema sabiendo de que íbamos a ocupar otra vez de la camiseta de los tipos que eran referentes en la historia de ribera porque yo digo me lo que pone el once esto de pro solo se después le digo pues yo también el lustro y no todo el soldado con los arqueros por ejemplo al pato buscarle con carrizo porque también alguien que usaba a nosotros entonces cuando vos te pones la camiseta no es por ejemplo tiene las comparaciones que son los dios pero existen sí pero a mí no 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 estaba pensando en todas esas cosas es decir se lo ponen a poner las cuentas que sería mejor por no pensar tanto como te llevabas con ángel con la bruna en principio bien después también muy mal muy mal este son cosas de la cual este uno tiene principio y yo me fui de river pero este mal con el técnico sí es un problema con un jugador y salieron defendiendo ángel le digo pero si tampoco es eso pasa lo que pasa es que alguien tiene que cortar con eso entonces fui yo que lo conté y dije no yo en el banco no voy a estar le digo porque yo quiero jugar al fútbol no voy a estar sentado porque si no puedo jugar cualquier otro lado si vive no me da la oportunidad para jugar le digo le digo puede otro lado jugar dice que no que yo decía que yo tengo que jugar porque soy el mejor y mucho menos no no yo fue campeón como un chame jugaba un 4 de volante jugaba un poco mi supliado a todo eso no cuando la posición de win como yo entonces le digo lo que cuando hubo también promesa que no se cumplieron de parte del técnico entonces ahí dije no acá no se asanocibe le digo yo estuve siete meses de jugar y por qué por una gente que conocía pero la idea mía cuando terminó mundial yo iba a dejar el fondo la cosa que el derecho de que el tema de la familia pero más nada que usted me decía cosas muy fuertes y uno se tiene hasta que yo dije no la mano con el hormón y por nadie yo no quiero jugar por eso yo no quiero jugar porque no te quiero joder le digo porque yo no tengo ganas de platicar de nada le dijo así que fue él dice pero quiero llamar a ver si quiero llamar a rafi y ahora que te tengo no puedo jugar bueno pero fue así le digo me levanto un día de que no lo ponga ya no tenía que ir yo coincido car plenamente con tu postura me parece que yo modestamente creo que la más adecuada para jugar al fútbol dedicarse nada más como vos decías yo quiero jugar vos jugabas y no no pesaba esa historia de si la camiseta la habia usado el rutor la habia usado finino o el mono sárate ahora esa es a dejar los prejuicios de la dedicarte a jugar que lo que te hizo tan brillante como a tantos otros jugadores está en los chicos de hoy están mucho más condicionados sí seguramente el hecho de que hoy el problema económico social que tenemos nosotros en nuestro país bueno el fútbol no escapa a la sociedad no al contrario entonces pasa lo que se pintan como buenos jugadores son chicos que por ahí juegan dos partidos o sí y diez partidos por ejemplo en río en boca lo que son los equipos más grandes todo eso y se van a europa y después están dos meses son iguales me entiende solamente un problema de economía pero el juego tiene que pensar que el que tiene pensar que más del dinero pensar que si vos querés jugar al sur donde vas a tener que pedir de jugar y como para mí cuando cuando y haciéndola bien entonces hay jugadores que después me termina aquí para lo que sea yo no me fui al gremio pero no no sea daño y dije como se quiere jugar un mundial no quería para hacer eso quería jugar un mundial y eso se quiere saber a césar es decir jugué el mundial al 78 y después el trato me dio el huracán jugar 6 en el partido donde sólo había jugado muy bien y me dijo me quedó vamos vamos a España le dije no no aparte como yo le dije le digo otra repita con los jugadores porque después que vos darás cosas escuchar no es como que ya no es lo mismo si pero por eso que en el 82 las cosas no 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 dejaron bien estando cuando hablaban todo de Maradona que porque no el curso del 38 que todo eso le digo Maradona no estaba en el plantel porque el Maradona no estaba ni concentrado Maradona venía a practicar y después seguida Éramos 24, 25, no era el otro Por eso fue uno de los que salió de la lista Y después todos decían, ¿por qué no jugó Maradona? Porque luego no se olvide que en el 82 Maradona no explota Como jugador, no se va a explotar Y terminó expulsado por la vacía y todo eso Es decir, que no es fácil para un jugador De lo que es el mejor del mundo Y la gente se quiere que gana los mundiales solo No, 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 no pasa por ahí No, no, no Otro equipo, el de Guatamorce, el de Guatamorce Si no, entonces me dicen que me han ganado todos los campeonatos Todo lo que no ganó Porque si estamos hablando, yo tengo que hablar de dos jugadores De Diego y de Messi Que son los dos jugadores que yo he visto jugar Porque a mí me hablan de jugadores, pero que yo no lo voy a jugar Yo estoy hablando de lo que yo voy a jugar Los jugadores que están 10, 10, 20 escalones por encima de los otros ¿Eh? Porque si no, vamos a decir, la gente dice Sí, pero Maradona es campeón del mundo ¿Y qué tiene que ver eso, eh? Porque yo te puedo decir, cuéntame Messi tiene 35 títulos Ha roto todos los récords ¿Eh? Para que no sea campeón del mundo No tiene tres, le digo De cierto caso, por ejemplo Holanda pierde dos finales 74 y 68 ¿Te acuerdas? Sí, sí Bueno, él Holanda, con Kreis y arranca uno a cero, Gustavo, jugando con la naranja mecánica un turno diferente y termina perdiendo dos a uno, que no sé y después, acuérdense de la final Sobre la hora Gustavo es una puta que saca al pato creo que una, la línea de cabeza, no sé qué de eso, pues uno que pega en el pato suela, ahora es decir está bien, pegó en el pato pero pone pegado en el pato, porque no se puede jugar en pato, no puede jugar en pato ¿sí? Entonces, le digo a la gente, que el fumo es accidente porque si yo le digo a la gente que nosotros arrancamos una zona, que el fumo no era como ahora, jugar con cualquiera ¿sí? Con cualquier equipo cualquier formación hay jugadores con la hombría jugadores con Francia jugadores con Italia todo el asismo hasta uno se atardió el partido contra contra Polonia ataca al pato el penal ¿sí? ¿qué hace? ¿qué empece todo eso? después tenemos los partidos con Brasil no no pero todo el partido la única opción que la gente piense que los manos conmigo bueno para mí no pero bueno está bien fue la única opción que tuvimos contra Brasil Brasil sí le digo cinco mano a mano con el pato le digo el pato contra la serota acuérdame el pato tiene mucho que ver con este mundial ¿sí? la gente por ejemplo no piensa contra piensa que Mario o que le hicieron gol y todo eso no 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 es que se paga también el pato tiene mucho mucho que ver con su grande por ahí le digo la gente piensa de otra forma le digo porque también está el partido con Perú y yo como no tengo ningún problema en el siglo vos 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 no pensaste que el partido con Perú estaba arraba ¿no lo pensaste? con otro viste amigos al lado me dijiste ah pero esto te va a rolar ¿no? si se había escalado un poco en la sociedad ¿verdad? ¿cómo? se había escalado en la sociedad un poco ese tema que vos hablás ¿no? claro porque seguramente cuando vos venís de jugar todos los partidos has gustado ¿sí? has gustado todos los partidos ¿sí? entonces se gasta Perú y te pones meter en el pego ¿sí? sí pero escúchame pero no tiene nada que ver con el de adentro escúchame ¿qué te pasa? me estoy diciendo este yo no le puedo decir a la gente que está arreglada porque yo tengo que ver las cosas para ver si ya me ha enterrado ¿qué te veo que que Perú me me entra a la clase y mete un gol todo eso o dos no sé pero después no lo veo fuerte como para para decir que Argentina está fuerte pero es decir ya había ganado tres o cuatro veces anterior el en el dos todo eso a Perú yo había jugado en Lima que era un cuatro goles todo eso así que no era un partido que no se podía hacer capaz de no hubiera seis goles a veces cuatro ¿no? pero nosotros lo podíamos hacer pero este pues cruza eso que después empañan un poco de Argentina pero yo digo no no existen los los partidos que Argentina no lo ganó pero lo ganó ahí es decir Argentina no fue superior a ninguno no para nada yo digo que el patrocinio mucho que vengo de mundial y bueno este y a veces ganar una final es un accidente del juego le digo porque acuérdense Alemania y Argentina Brasil si cuánto cuántos son los goles tiene Argentina y cuántos tiene Alemania acuérdate la del Pipa de Messi y la del Palacio pero no y pero pero estamos hablando de la zona clara muy clara que no te han tenido una o dos nada más y una metido entonces esto es una siguiente no es que Alemania fue no no Argentina fue superior a Alemania y no salió no salió con esto con esto que vos decís Oscar me quedo me quedo con el concepto que vos lo voy a adoptar el hecho de que el fútbol es en definitiva a veces un accidente porque dentro del ambiente de crítica o periodística del fútbol parece que ningún equipo pudiese perder y que todo está inmovilizado y que el partido perfecto sea cero a cero donde no pasa nada eso por un lado estoy de acuerdo muy de acuerdo y por otro lado respecto de lo de la validación del jugador que tiene que validar tiene que validarlo en Europa esta cuestión casi de colonización mental que ha crecido a ver Bocchini necesitaba para para reafirmar su condición de de monstruo necesitó jugar en Europa no digo es todo un verso muy grande en esto también yo también podía jugar a Andorra podía jugar a Ucrania y vengo con la chapa que en mi currículo lo voy a agregar ahora de ahí a que sea un fútbol competitivo y demás cosas que no rodean ya estamos hablando de otra cosa ¿no? que hoy el fútbol te digo hay una una cosa que hace tiempo que viene por ejemplo la economía esto no se tiene que ver con el fútbol por ejemplo nuestro en fin yo veo muy pocos fotos le digo y veo muy pocos programas de 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 está pasando lo que pasa en España España es cuestión de que Messi va a Barcelona 12 años 13 años le digo ¿quiénes son los dos partidos que pelean la liga? el Real y Barcelona porque el Atlético está peleando ahora ¿cuántas liga ganó Picholo? creo que una bueno, estamos hablando que él está hace 8 o 9 años en el Atlético ese es el tercer partido el equipo, tercer equipo de España es decir, acá se está pasando algo parecido boca ahora de él lo escuché de que compra dos delanteros ahora escúchame con la cantidad de delanteros que tiene es decir uno tiene con su dinero es decir es decir ¿por qué se come esa cantidad de jugadores? ¿por qué no hay un trabajo? le digo escúchame aquí está aquí no puede aquí canté y uno se queda enganchado porque todos los jugadores aparecían solos en el área entonces eso es lo que tiene que haber un trabajo le digo ¿por qué? ¿por qué la gente le gana a boca lo aplica le aplica todo porque sabe que visa es el corte más veces que era adelantado entonces escúchame ¿qué hizo el técnico a tratar para que en un momento muestra la televisión pues ya me quedaría como siete por posición adelantada de boca y cero de la gente ¿sí? entonces le digo ¿por qué le digo el delantero no se da cuenta y se van a adelantar cuando traje una, dos en la tercera se da cuenta entonces le digo ¿qué va pasando en el fútbol argentino? y se van a tregar boca es que la copa argentina se van a escuchando y van a jugar boca ¿no? ¿así? sí, sí si Rivas pasa Atlético Tucumán juega el clásico sí bueno juegan eso pues también ¿quién van a jugar? ¿quiénes jugaron la copa Boca Boca River ¿quién jugaron otra vez que ganó River hasta la España? es decir que los campeonatos lo van a pelear de eso le digo porque yo le digo que le he cortado más al goleo Boca debe tener un cuadrito o cincuenta jugadores cosa que no le pasa a River River tiene un grupo más mágico pero tiene un grupo con un técnico con un técnico que yo te digo que después de escucharlo y de verlo a a de Barcelona me parece que el mejor técnico pues se ha visto el hueco lo único es porque yo no he visto ningún jugador salir de la tanda porque lo cambian que que le dé la vuelta vuelta a la cara a algún único eso tiene mucho que ver porque te digo yo le pregunté a tu compañero le digo escúchame si esta tenía el único cuando cuando él toma a River tiene 42 cuando es sano así que tenía 36 años una cosa así le digo es muy difícil para un un técnico muy joven manejar River no tiene problema con ningún jugador se le han le han sacado un montón de jugadores si y se va arruinando si es decir un técnico que lo que entiende lo que es el fútbol y después la psicología que tiene mucho que ver con el fútbol porque yo he hecho el curso pero no para trabajar con la primera yo hice el curso para trabajar con un chico porque el primer año estuvo en ausencia ¿sí? trabaja un chico donde está la rama de la psicología de un montón de literatura donde vos el chico ¿qué quiere saber? y vos le digo a mí el señor Oscar ¿quién quién invito al fútbol? y vos tenés que saberlo vos como profesor tenés que saberlo no puede trabajar cualquiera en el fútbol que no esté en estudio negro ¿sí? esto que nos pasa a nosotros porque yo te digo ¿por qué? vos me vas a decir ¿por qué no aparecen muy bien? no, no, no es que el alma chico rápido y que fue por votado sí sí pero hay lo que pasa es que los enejos de inferiores quieren a la capital no quieren hacer jugadores ¿sí? como hacía Barcelona que no le importa nada ahí la quinta la sexta lo que le importa es hacer seis, siete jugadores ¿sí? entonces esto que nos pasa con nosotros ¿por qué no? no, no no tenemos buena cuestión porque cuando vos ponés guapo a veces le dices no a mitad de cáncer jugadores ya me cuento el volante el quinto el volante ¿sí? o cuatro ahora tres dos uno tres uno quique todo eso era una mentira porque yo te digo ¿cuál es la línea de tres? vos te pregunto ¿qué parábola la línea de tres? la línea de tres es una cosa en la cual vos cuando vas atacando no vas a tener una línea de uno o de dos ¿qué te va a encontrar? sí, es verdad es verdad Oscar Oscar ya se nos termina y realmente nos quedaron un montón de cosas en el tintero hablar mucho de tu paso por en Estados Unidos que estuviste un año en Alemania que estuviste dando clases a los chicos o sea para otra charla realmente porque yo soy una persona que me conoce no hay problema cuando quieran me avisan escucharme sí seguramente con la cosa aprendes para que la gente entienda de qué es el fútbol sí es un santo y me estoy de cuenta que hoy el mejor equipo es eso no da ninguna duda Oscar Oscar queramos entonces para otros hablar de esto que tanto sabes y que también lo ves por otro lado de mi parte te agradezco te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado acá en el ángel de arriba no por ahí ustedes deben empezar como yo jugo el fútbol así sin practicar sin nada cuenta de empezar que yo el fútbol no 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 yo soy como jugo el uno hasta el último ¿está? ¿ok? está Oscar nos tenemos claro por eso te vamos a convocar para una segunda charla que han quedado un montón de cosas en el titero yo te quiero agradecer el tiempo te quiero mandar un fuerte abrazo y cuidémonos abrazo grande Oscar bueno cuídense y no hay problema de estar nadie chao chao